Hola que tal gente que me está viendo del otro lado de la pantalla, esta es una más de mis canciones Se llama Consejos de Amor, es la historia de un amigo que pide consejo a otro para olvidar a esa persona que quiere Sentado en mi cuarto escuchando una canción que me recuerda que es mi debilidad, el amor leyendo cartas para poderla en mi mente escuchar Para poder calmar en mi alma esta cruela ansiedad, mirando las cuatro paredes de mi habitación Encontrando vacío de amor el corazón, ella no me habla, no me quiere y me ignora Amigo yo que hago si la pienso a todas horas, yo no entiendo de mi mente, no puedo borrarla Yo no la busco y en todas partes veo su mirada, es tan difícil pretender que no la quiero a ella Tú no la entiendes, para ti ella no es una princesa, y no lo niego siempre yo quisiera recordarla Y me pregunto si ella recordara mi mirada, estoy cansado de vivir solo triste y despechado Y estoy cansado de seguir de ella tan enamorado Amigo, es muy difícil tu amor, tú la quieres a ella y te olvido, yo no sé qué decirte Esto para mi es tan difícil amigo, yo te quisiera aconsejar No me pondré en tu lugar, porque no quiero tanto a nadie Pero te digo, olvídala, yo no puedo olvidarla, en mi mente está y no puedo borrarla No la busques ya, ni siquiera lo intento, pero el destino me la cruza en medio No la quieras más, si eso fuera sencillo, yo te digo amigo, ya no estaría perdido Borra su amor, creo que es imposible, porque dejo huella en este corazón He venido hasta aquí amigo, porque estoy sufriendo He venido solo aquí a pedirte un consejo de sus labios, creo que yo no me podré olvidar Aunque yo lloro, creo que nunca ella me va a consolar El tiempo ha pasado y ha borrado muchos recuerdos, pero para mi lástima no borró mis sentimientos Yo qué hago aquí, amigo ayúdame, y yo qué hago aquí, yo para dónde iré Estoy cansado de escribir para ella canciones, estoy cansado de vivir de viejas ilusiones El presente y el pasado no puedo separar, es como pretender alejar la playa de su mar Miro el tiempo, parece que pasó solo un momento, parece que fue ayer que los dos estábamos contentos Recuerdos alejados, imágenes felices o momentos olvidados, porque ahora estoy muy triste Amigo, no pienses ya en esa mujer, sé que es difícil, yo lo sé No recuerdes tanto el pasado, aunque sigas de ella enamorado Amigo, yo te quisiera aconsejar, no me pondré en tu lugar, porque no quiero tanto a nadie Y te repito, olvídala, yo no puedo olvidarla, en mi mente está y no puedo borrarla No la busques ya, ni siquiera lo intento, pero el destino me la cruzan medio No la quieras más, si eso fuera sencillo, yo te digo amigo, yo no estaría perdido Borra su amor, creo que es imposible, porque dejo huella en este corazón Olvídala, tú, 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 no la pienses más Na, 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 no la busques ya Borra su amor, creo que es imposible, porque dejo huella en este corazón Bueno, esta fue la canción Consejos de Amor, espero que les haya gustado Si les gustó denle un clic me gusta, acá les dejaré más de mis canciones para que vayan y las visiten Y como digo al final de mis videos, gracias, vuelvan prontos, por acá los estaré esperando Bye, bye Bye